Qué pedo, se salió Parece que se salió, sí, bueno A muerte por equipos, vamos a ver qué tal nos va Y si se va a hacer escuchando Espero que no me traiga problema Ah, necesito subir Ahí es blindaje que tenemos Ya tengo granas Necesito comprar ¿Dónde está su madre acá? No, 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 no. F***, las granadas en verdad, hay que comprar ¿Qué están haciendo ahí, b***h? ¿Qué? ¡Ese, m***a! Sí, es mi idiota, mi idiota Ya me la chingué ¿Qué te cargaste? ¡No! Cuidado con el bocetazo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Nada, b***h! ¡Déle, b***h! ¡Oh, no! ¡Hijo de su p***h! ¡Ese p***h machete, b***h! ¡M***a! ¡B***h! Sí A ver ¡Diez por diez de oro! ¡Nah! ¡No! ¡Jajaja! ¡Preparador por dos mien! ¡Jajaja! 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 O sea, me motó con el C4 del mapa acá Ok, va a salir el tipo del manchete por este lado No Ahí está Mátalo Estoy a punto Ni modo, por uno Por uno Qué triste No 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 Gracias.